Red Espiritual de Amor y Luz para el Florecimiento del Ser Pleiadianos Ashtar Cheran Arcturianos El Grupo Pleiadianos Mensaje Agosto 2022 Saludos Amados La suerte está echada Hay un proceso de nacimiento de sagradas formaciones ambientales que se están abriendo dentro de su tierra Hay una gran luz que ha sido liberada como una red a través del planeta para forjar una resonancia energética más alta en toda la tierra También para la apertura de un realineamiento divino de las sagradas estructuras para que se manifieste desde este universo a la Tierra En su transición la Tierra está entrando en una próxima fase poderosa y una vez más está cambiando la expansión vibratoria del núcleo magnético está trayendo y formando una alianza de mayor resonancia entre el plano terrestre y este universo La conciencia universal de Dios ha sido habilitada para alinearse dentro de las sagradas estructuras de su planeta para la creación de un esencial lazo energético multidimensional que fortalecerá la Tierra por primera vez en la historia del planeta Esta alineación que se ha forjado es directamente responsable de la expansión de la luz que actualmente está lanzando a nivel individual a cada uno de ustedes al nivel superior de la sagrada resonancia del ser Estos realineamientos se han formado como parte de un acontecimiento predestinado que está permitiendo un rápido cambio de conciencia a todos los que están listos para ser lanzados a los elementos sagrados del hogar Este tiempo de revelación está sobre aquellos de ustedes que eligen realinearse una vez más con el estado puro de la liberación de la verdad que existe dentro de sus corazones Dentro del universo, los sistemas estelares se están alineando de manera diferente con una Tierra energéticamente muy cambiada Estos sistemas estelares han cambiado los velos que han estado en su lugar durante vidas y a la humanidad le está permitiendo que les sean revelados los misterios sagrados entretejidos dentro del intrincado patrón de las estrellas Están disponibles para aquellos de ustedes que tienen el corazón abierto Las células de su sagrado centro contienen el conocimiento de las frecuencias despiertas dentro de estas sagradas configuraciones Se los está llamando a que se abran al cielo nocturno Así permitan que les sea otorgada esta revelación Ahora la Tierra está atada energéticamente al resto de este universo En su transición, le permitirá un rápido cambio de conciencia dentro del planeta Esta atadura no implica ningún tipo de restricción ya que actúa como una plataforma de lanzamiento de la luz que rodea su Tierra Aquellos de ustedes que estén despiertos notarán un flujo recurrente de luz que emana hacia el sistema de su corazón Como las olas de un océano fluirán hacia ti estas interminables ondas de conciencia de luz se moverán hacia tu cuerpo físico lavarán y liberarán tu interior se llevarán lejos de tus sistemas a la vieja densidad El cambio vibratorio del núcleo magnético está haciendo surgir a una serie de poderosas y reestructuradas bandas de luz multidimensional que se están reabriendo en todo el planeta a través de todos los vórtices Estas nuevas frecuencias están aquí y ahora mismo para apoyarlos a todos en su próximo paso de reconexión están diseñadas para poner en marcha en su interior a una resurrección personal Este es el momento para que te liberes de las viejas ilusiones profundamente arraigadas a las que te has aferrado durante toda tu vida Estas ilusiones que han forjado con el tiempo dentro de sus sistemas han generado un giro en la verdad Las energías en el planeta continúan construyéndose se está acumulando la velocidad de un impulso que alcanzará su punto máximo cuando este año calendario llegue a su fin Este impulso tendrá un impacto en sus vidas tridimensionales les creará más trastornos y sucesos inesperados e inexplicables Necesitas apreciar y entender que un gran cambio está sobre ti y tu mundo también que tú eres capaz de colocarte en el mismo centro de este próximo gran torbellino de intensidad A través de tu anclaje dentro de tu corazón a través del silencio interior podrás permanecer imperturbable dentro del mismo centro del remolino así es como no te verás afectado por esta próxima agitación tridimensional Tu corazón es tu único punto de auténtica referencia hacia la verdad Sabe que en tu corazón está la guía de tu luz que como una brújula te dirige hacia tu hogar Quédate quieto dentro de tu corazón y vuelve a imaginar tu vida desde la perspectiva de tu sagrado centro Este es tu momento para que te alinees con tu autoempoderamiento con tu energía de creación que se origina dentro de tu corazón Podrás comenzar a utilizar de manera activa y consciente dentro de tu vida a tu energía de creación Este es el momento para que tomes posesión de tu verdadero poder que te está esperando dentro de tu corazón Un componente esencial de tu poder es tu energía de creación que te llevará a un estado de recepción natural del deseo de tu corazón Necesitas mirar hacia adentro y hacerte estas preguntas ¿Qué estás dispuesto a permitirte recibir? ¿Cuánta alegría y abundancia mereces tener en tu vida? ¿Cuándo has sufrido lo suficiente? El sufrimiento surge cuando la mente del ego tiene una percepción errónea y malinterpreta una situación en tu vida porque quiere que algo sea diferente Cada uno de ustedes puede elegir el momento en que deja ir el sufrimiento Al reclamar la creación de tu vida tal como es en este tiempo pasas a un momento de aceptación Desde un lugar de elección consciente puedes comenzar a crear los cambios que necesitas para ti en tu actual vida Necesitas investigar los viejos sistemas de creencias con los que todavía estás operando en tu vida cotidiana Esta vez se trata de recibir abundancia y de celebrar tu aspecto humano único de ser perfectamente imperfecto En cada momento debes dar pasos que te permitan apreciar a todos los aspectos de tu ser humano para que te cuides con amor, compasión y paciencia Debes llegar a la verdad de que en esta vida humana nunca has operado con la perfección Así es como honrarás tu viaje a tu camino en esta vida para que reconozcas el coraje que has requerido para estar aquí mientras tenías esta experiencia humana Dentro de este ambiente energético el poder de la respiración consciente inhalar y exhalar por la boca se ha convertido en una herramienta muy poderosa más que nunca Estas frecuencias de resonancias más altas ahora están disponibles activamente para cuando elijas utilizarlas A través de la avenida de la respiración consciente puedes aprovechar otro aspecto de tu luz de una resonancia superior A medida que respiras conscientemente inhalando y exhalando por la boca automáticamente se produce una aceleración del desprendimiento Pueden caerse las viejas capas desgastadas de los antiguos sistemas de creencias que se encuentran dentro de tu cuerpo físico Simultáneamente hay una realineación con tu luz de una resonancia superior que está lista para ser reinstalada dentro de ti Esta luz de una resonancia superior se vuelve accesible para que la uses y crees dentro de tu vida cotidiana La respiración consciente inhalando y exhalando por la boca aproximadamente puedes activarla una vez por hora no reemplaza al ciclo de respiración normal A medida que a lo largo de tu día eliges conscientemente tomar esta respiración estás diciendo Si, estoy dispuesto a dejar ir a permitir el desprendimiento también, estoy dispuesto a recibir mi luz de una resonancia superior Este es el momento de poner en marcha a lo largo de tu vida a estas olas de cambio en tu transformación elegirás de manera diferente a este proceso La respiración consciente es un elemento de tu autoempoderamiento No hay nada que necesites cambiar de tu yo humano para iluminarte en este ahora El siguiente paso esencial en tu proceso de despertar es expandirte para que des comienzo al inicio de una alianza con la comunidad galáctica Cada uno de ustedes tiene dentro de su composición natural una herencia estelar Eres un hijo del universo y este es tu momento de regresar a tus raíces originales a tu familia de origen de fuera del planeta Este aspecto estelar de sí mismos tiene un camino evolutivo superior y, a medida que se realinean con sus raíces comienzan a encarnar a esta parte superior que se despierte en el interior de su conciencia Dentro de ti tiene lugar una fusión natural con el amor incondicional de tu interior que es patrimonio de todas las familias de las estrellas Este componente de amor puede apoyarlos y brindarles un fuerte reconocimiento de lo que es la verdad y sobre cómo pueden realinearse más allá de la ilusión hacia una experiencia completamente diferente a la de su vida tridimensional de aquí en la Tierra Este amor lo sostiene nutre y fortalece a sus sistemas físicos y les permite florecer en todos los niveles Nosotros, los Pleiadianos somos parte de la comunidad galáctica en este momento estamos jugando un papel muy importante en el planeta Específicamente, estamos aquí como un equipo universal para apoyar a aquellos de ustedes que están listos para ser lanzados de regreso a su herencia original que es un aspecto de su destino Estás destinado a desempeñar tu papel como parte de la familia universal y este es el momento para que construyas tus relaciones dentro de la comunidad universal Este es un tiempo para que reconozcas a tu realineamiento con tu familia estelar que es tu familia de origen Nuestro papel es brindarles a ustedes y a sus comunidades una comprensión esencial para su propio empoderamiento Así restablezcan la reconexión con su familia personal de la red estelar Estamos aquí, para apoyarlos en el despertar de su frecuencia estelar del interior de su corazón Este es el momento para que sepas que eres parte de este equipo universal Así florezcas en otro nivel No estás fuera de esta alineación de la sagrada conciencia del interior del universo Siempre has sido parte de nuestra comunidad Nunca te has separado Este es un regreso consciente para ustedes Así ocupen su lugar por completo Porque energéticamente nunca han estado separados del estado de comunión de la conciencia de Dios del interior de nuestro universo Y esta conexión ha sido sagradamente forjada dentro de las células de su corazón Todos los reinos de luz, de los ángeles, de los seres de luz y de los maestros durante esta próxima fase de su transición están sosteniendo a su alrededor a una poderosa plataforma de luz Pero debes ser tú quien de inicio a este próximo paso porque tienes libre albedrío Tienes en el interior de tu corazón a toda la capacidad para dar un paso adelante y reclamar tu derecho natural de ser abundante para que momento a momento desempeñes con plenitud tu papel Sabe que durante esta fase de transición estás siendo sostenido y apoyado Recuerda pasar por alto la ilusión deja ir el drama y saca la sabiduría de tu corazón Bendiciones, somos los Pleiadianos a través de Chistindey Consejo Arcturiano 9D Energía del Portal 8, 8, de los Leones Saludos Somos el Consejo Arcturiano y nos complace conectarnos con todos ustedes Estamos muy ansiosos por ver lo que todos ustedes harán con la energía del Portal de los Leones porque estas frecuencias son doblemente poderosas debido a las energías de transformación que también recibirán durante el mes de agosto Mientras están en un cuerpo físico y a medida que se transforman en su ser de energía de la fuente se están convirtiendo en seres creadores Esto aumentará enormemente su poder de manifestación y creación Las energías de la Puerta de los Leones también los incrementarán Por lo tanto, este es el momento de concentrarse en lo que quieren para sí mismos para sus seres queridos y para toda la humanidad Este es un tiempo para tener fe en sí mismos y para que confíen en su habilidad de estar viviendo en la realidad que han visto en sus mentes pero que todavía tienen que experimentar Ahora es un buen momento para dar la bienvenida a estas energías mediante una apertura que les permita recibirlas conscientemente A medida que lo hagan se sentirán transformados en los seres poderosos que siempre han debido convertirse en esta vida Esta es la vida de la Ascensión y eso agrega aún más poder a estas energías del Portal de los Leones Las energías provienen no sólo de Sirius sino también del resto de la galaxia ya que todos deseamos ver prosperar a la humanidad también, queremos que sepas lo poderoso que eres Cuando sientan el poder de su interior también comprenderán que todos los que los rodean son igual de poderosos No es necesario que haya una lucha de poder tampoco requieren tomar el poder o jugar juegos de poder todos pueden manifestarse por igual y eso nunca ha sido más cierto que en este ahora Así que cada vez que recibas esta transmisión asegúrate de sentarte de descruzar las piernas y los brazos y de colocar las manos en una posición abierta de modo que las palmas de las manos queden hacia arriba luego respira muy profundamente relájate y concéntrate en recibir Enfócate en recibir no sólo las energías que te vienen a través del Portal de los Leones sino también todas las energías que vienen para transformarlos y mostrarles quiénes son realmente Ahora es el momento no sólo de conocerlo como un concepto sino más bien este es el momento de experimentarlo en sus cuerpos en sus vidas y en sus conciencias Estás muy listo para transformarte y todo lo que ahora viene puedes verla como otra herramienta que te está siendo dada para que puedas transformarte con mayor facilidad y más rápido de lo que nunca habías anticipado Deja que las energías de la Puerta de los Leones te inunden así que recuerden al ser poderoso que eres En este ahora el amor es el mayor poder del universo y siempre lo será Entonces como todo lo demás en última instancia se trata de amor Se trata de conocerse a sí mismos como amor como seres amorosos como amor en acción El amor es la frecuencia más alta con la que puedes crear y de todos modos es todo lo que hay entonces es todo lo que obtendrás ¿No es esto maravilloso? Somos el Consejo Arcturiano y hemos disfrutado de conectarnos con ustedes a través de Daniel Scranton Ashtar Sheran Magia superior de Sirius y poder del Portal del León Saludos Soy Ashtar y vengo a hablarles de la Misión Santa que se manifestará a través de la apertura del Portal de Sirius ya que ha liberado un gran poder en la conciencia colectiva En la memoria colectiva ha sido inyectado el conocimiento sagrado que ahora se hará visible esta radiación también vendrá junto con el poder de las tormentas solares y los fotones que vibran muy alto y provocan una afluencia de la sagrada energía de la luz diamante El conocimiento sagrado y la magia superior surgen del arquetipo del felino como el león por lo que la capacidad intuitiva va a dar grandes saltos y los conectará con todo lo divino Abre tu chispa divina y déjala fluir también de manera suave y amorosa ocasionalmente el león podrá sacar sus garras en defensa rectitud y protección surgirán situaciones terribles y algunos ya no podrán soportar la injusticia y desde esa visión las cosas se explican muy claramente el que manipula sucumbirá además el poder del ocho permitirá que fluya energía infinita la lemniscata representación gráfica de la ecuación del tiempo se recodifica desde la conciencia profunda esta es la clave para la redención y el conocimiento de la conciencia de unidad como la conciencia de Cristo a través del sueño se puede hacer una conexión con la memoria colectiva para que se active y brille la luz de la unidad en tus líneas de tiempo pasadas la nube de sombra que ahora se está retirando permite que brille el conocimiento de la luz sagrada todo esto ilumina las muchas líneas de tiempo conectadas a tu conciencia que van desde el pasado hasta todas las demás líneas de vida que has vivido este proceso es ágil y a veces por un tiempo puede resultar confuso ya que mientras vibras se disuelve y se toca tanto que temporalmente se producirá una especie de perturbación en tu percepción literalmente puedes perder el equilibrio o en sentido figurado ver inclinado el horizonte cualquier cosa que se abra en el cerebro físico también afectará el intestino el sistema nervioso envía señales por lo tanto por un tiempo parece que su salud física también está desequilibrada durante un tiempo la conciencia también puede divagar y parecerte como si te salieras un poco de ti mismo dormir mucho te lleva al momento del sueño entonces puedes acercarte mucho a la energía superior entonces se te muestra el conocimiento sagrado y se abre como un libro de sabiduría este libro de sabiduría sagrada te va a aparecer de forma visible y si esto te llega a través de un sueño trata de recordarlo o pide una repetición para que lo entiendas mejor no se trata tanto de todo tipo de símbolos sino más bien del surgimiento de un sentimiento nuevo los símbolos o imágenes te ayudan a recordar más fácilmente a esto te llevan al significado escondido detrás del sueño el nuevo sentimiento a menudo es desconocido y difícil de comprender o explicar resulta importante aprender a leer el lenguaje de los sueños porque la traducción te ayudará a profundizar mucho más de tal modo que el sentimiento podrá ser transferido al mundo físico la manifestación del sueño se convertirá en realidad en algún momento se desvanecerán los límites asegúrate de estar en todo momento bien conectado con el núcleo de la madre tierra conecta las líneas de tus chakras de tus pies con el núcleo interno de la tierra no debes deambular entre el mundo físico y el mundo de los sueños el conocimiento de Sirius está conectado con el poder de la magia superior después de la caída de la Atlántida este portal ha permanecido cerrado durante mucho tiempo ha sido por seguridad para evitar el abuso de los sagrados poderes para fines equivocados presta mucha atención a las técnicas de manipulación que se usaban entonces reconocelas y conviértelas así sea silenciada la vieja trampa la luz del arco iris aparecerá en tu corazón para que todos los colores puedan ser abrazados y te aumente la empatía mucho calor y amor surgirán durante este verano invierno a través de la energía de Santa María la pasión y la compasión podrán unirse en libertad y resonarán a partir de la conexión de los muchos grupos que vivan desde el corazón su energía amorosa se sentirá a través del amor y de la unidad cada uno podrá tratarse con respeto especialmente cuando se anden a alguien de forma regular o alternativamente en la curación alternativa cada uno podrá adoptar una actitud de espera hasta que alguien tenga una solicitud de ayuda porque cuando un ser humano se atasca a veces no puede ver su propio bloqueo a continuación pregúntale si puedes ayudarlo inicia una conversación para ver lo que será posible no manipules pero protégete un aura cerrada no debe romperse simplemente tus habilidades se fortalecerán pero eso no significa que podrás trabajar por tu cuenta simplemente no puedes invadir a otro sin su permiso esto es inapropiado y es visto como manipulación y violación del libre albedrío incluso de forma remota es posible preguntar primero al yo superior de esta persona si da su permiso por muy bueno que seas no se trata de lo que quieres sanar sino de lo que el otro necesita y puede recibir además la divina luz superior puede apoyar al sanador para que reciba y transmita la información correcta a través de una visión superior la información pura proviene de una capa superior y no del alter ego estén atentos a esto a medida que se produce el cambio de energía en sus sistemas tómense un descanso o pidan orientación adicional a las dimensiones amorosas superiores y a la luz divina si temporalmente no puedes conectarte a la luz es posible que tu sistema se actualice lo cual requiere de tiempo y de la energía de tus propios recursos en ese momento necesitarás para ti de toda la energía entonces tómate un tiempo durante un estado de emergencia hay que respetar otras reglas entonces para cuando surja una situación que amenace la vida serás guiado desde el campo superior estarás en el lugar y en el momento correctos para apoyar y guiar a la persona que necesite de un estado seguro no te confíes demasiado y si es necesario solicita ayuda adicional a través de un centro de emergencia del plano superior tus poderes internos pueden aumentar considerablemente especialmente cuando levantes los bloqueos tal vez preferirás no dar un paso más y quedarte atrapado en tu forma anterior serás tú el que elijas si te transformarás sabe que en este ahora ha llegado el momento de unirte a una transformación especial para que surja la verdadera fuerza interior que fortalecerá tus talentos estos talentos se despliegan desde la conexión profunda con el mundo de la luz y la fuente divina si eliges opta por un camino claro y deja de lado al de la duda no te sientas culpable por la elección que hagas muchos serán tocados por la luz del amor y se elevarán para conectarse con las dimensiones estelares y los mundos de luz para que en su condición humana se abran a lo divino el mundo interior manifestará el sueño Adonai saludo la luz en tu corazón soy Ashtar a través de Arturo Héctor Arcturianos luz líquida saludos soy Juliano de los Arcturianos y vengo a hablarles de la luz líquida empezaré diciendo que todo está hecho de energía electromagnética y con este entendimiento permítanos decirles que tenemos muchas formas diferentes de energía hay rayos de energía en la forma de rayos de luz gamma ultravioleta etc desde nuestra perspectiva cuando miramos la tierra la vemos como el mar de un campo electromagnético de energía todas las formas se combinan para formar una reserva de energía y este es tan que se llama luz porque todo lo que hay en el universo es Dios Dios es luz el mar de energía se llama líquido porque se mueve como un fluido y no se puede contener en este mar de energía está la unidad de todo los electrones y las partículas más pequeñas de la existencia verdaderamente son los creadores de la fuerza que sustenta toda la vida esta fuerza es la estructura energía física del todo que sustenta la vida esta fuerza es utilizada por todos nosotros para nuestra propulsión en esta dimensión y en otros sistemas estelares entendemos que el flujo natural de las fuerzas electromagnéticas del universo es la única forma verdaderamente inteligente de operar una vez que una civilización comienza a comprender esto se convierte en co-creadora del mundo físico que la rodea esperamos que nuestras hermanas y hermanos en el planeta tierra pronto lleguen a las mismas conclusiones y descubrimientos a los que nosotros hemos llegado hace mucho tiempo sus científicos han descubierto la luz líquida pero no la llaman por el mismo nombre todavía piensan en ello como ondas y frecuencias separadas de las bandas de energías cuando comiencen a conceptualizarlo en el formato holístico que está destinado a ser utilizado tendrán un gran avance a nivel conciencia y tecnológico tendrán que reunir las filosofías orientales con los avances del mundo tecnológico y en esta unificación encontrarán respuestas a muchas de sus preguntas persistentes respecto a la fuerza central que ustedes llaman mente en primer lugar es muy importante que comprendan y recuerden que todos somos una fuerza masiva de energía con este entendimiento permítanme decirles que la fuerza central a la que nos referimos es la proyección de sus pensamientos a través del mar de luz líquida de su subconsciente en nuestros cuerpos no tenemos los mismos transmisores neuronales que ustedes tienen en sus envases de la tierra podemos decirles que sus cerebros evolucionarán y asumirán más de la naturaleza de la energía de la forma invisible tal como lo hacen los nuestros esta semejanza es la que les resultará difícil de entender la fuerza central son muchas transmisiones neuronales a través de campos de energías que están disponibles para todos cuando se aprende a aprovechar esta fuente de poder se comienza a comprender cómo funciona la comunicación psíquica y telepática mediante los poderes telepáticos de la mente es que se descubren los secretos de la fuerza central también cómo está siendo registrada y utilizada en la tierra en este ahora este es otro término para la mente universal pero no son sólo palabras que pueden leer en sus libros científicos y de otro tipo aprender a usar este sistema es difícil porque llegar a ser necesita de la comprensión en lo que se están convirtiendo por el momento la mejor forma para aquietar la mente es la meditación porque le permite a la energía trabajar lentamente a través de sí mismos esta fuerza central tiene una inteligencia que todavía no puedes empezar a comprender pero si confías en ella hará maravillas en tu vida y se convertirá en tu maestra en este momento mientras nos comunicamos con ustedes desde nuestra nave están más que aprovechando esta fuerza central se están volviendo maestros en cómo usarla para sacudir las viejas estructuras que los rodean con la fuerza central te estás convirtiendo en el creador de la realidad eres capaz de comunicarte con otros seres dimensionales en esta dimensión y en nuestro sistema estelar de origen este es un uso de esta fuerza que damos por sentado ustedes en la tierra recién se están familiarizando con esta forma de tecnología sin embargo observamos que la mayoría todavía se encuentra en las etapas de negación lo cual nos decepciona pero no podemos interferir solo podemos ayudar la quinta dimensión no está viniendo ya se encuentra aquí y ahora mismo una mayoría de este mundo está esperando algunos avances importantes como las prometidas camas médicas pero no se dan cuenta de que pasará bastante tiempo antes de que estén disponibles para el público en general sin embargo ya les hemos dado otras tecnologías curativas que podrán encontrarlas en el descubrimiento científico de la luz líquida que le han asignado otro nombre pero que está relacionada con el mar de la fuerza central de la energía de Dios somos los arcturianos a través de doctora norma j milanovich en del grupo magia del nuevo ritmo queridos soy en y hoy me uno a ustedes con gran orgullo para traerles equilibrio el mundo se está moviendo a un nuevo ritmo y tú estás cambiando cada parte de él la magia está justo frente a ti porque estás marcando una gran diferencia lo que han estado viendo últimamente en sus noticias es el surgimiento de la energía masculina en todas partes de la superficie ya que la energía femenina no sube de la misma manera no trabaja a través de la fuerza queridos están empezando a ver frente así como estas energías emergen y suceden celebrenlas práctica bienvenidos a casa ahora mismo vamos a crear una burbuja de tiempo vamos a abrir el círculo de sanación pero antes crearemos una burbuja de tiempo coloca el círculo de sanación dentro de la burbuja de tiempo así es como crearás la oportunidad para quienes vendrán más tarde de modo que sumen su energía a la burbuja del tiempo entonces toda la energía se combinará en el momento de la hora que es realmente lo único que existe toma un respiro cuando exhales libera a toda la negatividad que tienes debes debes saber que tu mundo se está uniendo de una manera muy mágica pero antes de abrir el círculo de sanación para que entren todos nos gustaría hablar sobre un aspecto importante en lo que está ocurriendo en su planeta ocurren conflictos bélicos sin embargo se les presenta un desafío especial relacionado con el trigo y otros productos que se están retrasando las zonas de los actuales conflictos bélicos alimentan a una gran parte del mundo y en este ahora han sido aisladas en muchos lugares de su planeta y aunque hay mucho movimiento para cubrir los suministros faltantes son muchos los que pasan hambre como suele ser el caso son las personas de los niveles socioeconómicos más bajos las que más sienten este faltante lo cual es increíblemente triste entonces con este entendimiento sobre lo que más o menos ocurre en su planeta imaginen a posibles soluciones para este problema queridos no traten de resolver a todos los problemas de una sola vez solo trabajen en la liberación de todo este grano almacenado que está bloqueado y no puede ser enviado fuera de estas zonas de conflicto centrémonos en esto juntos toma una respiración profunda cuando la exhales percibe como la energía de la luz libera las restricciones que retienen y bloquean al grano excelente ahora respira hondo y déjalo ir ahora abriremos el círculo de sanación porque hay otro problema que nos gustaría mencionar que surge una y otra vez relacionado con lo que llaman enfermedad mental queridos en realidad esto es solo una de las muchas imperfecciones que el ser humano tiene que cargar sin embargo hay ocasiones en las que sería muy útil saber y ser conscientes de las diferentes formas de enfermedad mental que se están produciendo a excepción de aquellos que lidian con enfermedades mentales la mayoría de las personas no son conscientes de ello por supuesto el desafío es que cuando las personas alcanzan ese nivel entonces a menudo cuando actúan lo hacen tomando un arma u otro elemento que esté a su alcance en primer lugar se consiente cuando hables de algo que has visto porque eso no significa que se trate de una enfermedad mental recuerda que no depende de ti diagnosticar lo que percibes lo que estamos pidiéndote es que cuando aparezca cualquier cosa que esté fuera del orden normal sólo tomes nota de ello sabemos que es difícil de ver pero les pedimos que por favor abran los ojos cuando perciban este tipo de circunstancia a su alrededor porque en esta visión incluso puede encontrarse algún tipo de problemática mental propia ¿Cuál es la enfermedad mental típica? Esto abarca a la esquizofrenia la depresión y la ansiedad y a todo tipo de enfermedades diferentes aún desconocidas la realidad es que en el planeta tierra todo el mundo está enfermo sencillamente por encontrarse en un cuerpo físico todos ustedes tienen alguna condición queridos queridos en realidad no están en peligro práctica tomo tomo un respiro envía amor a todas las enfermedades mentales para que puedas profundizar en tu comprensión así permitas en el planeta tierra la apertura de las posibilidades de una sanación masiva entonces ahora mismo respira hondo y céntrate en esa luz excelente en este momento les pedimos a cualquiera de ustedes que necesite sanación en su toroide que respire y entre en el círculo de sanación por un momento saca la visión del mundo y regrésala a ti porque durante el pasado mes debido a tu trato con el planeta tierra y otros humanos en tu toroide has experimentado varios golpes y moratones ahora entra en el círculo de sanación las hermosas líneas rectas que forman tu toroide ahora tienen pequeñas torceduras permítanos sanarlos abran sus corazones así reciban a toda la luz que puedan aquellos de ustedes que no han entrado en el círculo sólo abran sus corazones para que se brinden y reciban esta luz en sus sagrados centros llénalo con toda esta energía que tienes permite que estas frecuencias se conviertan en una forma de sanación inhala y exhala queridos hermoso bien hecho si tienes a alguien que te importe y te gustaría ponerlo en el círculo de sanación recuerda que primero debes contar con su permiso o su conocimiento sobre esto que deseas hacer pero incluso si no es así igual podrás ayudarlo entonces toma una respiración luego coloca con respeto tu intención en el círculo de curación una vez más abre tu corazón en este momento abre todos los aspectos de quien eres y en el círculo emite luz y amor siente como en el interior del círculo rebota por todas partes de modo que todos los aspectos de esta burbuja de tiempo se llenen con el brillo de esta intensa luz queridos hermoso bien hecho yo soy el que trabaja con ustedes alrededor de la gran mesa en la taberna de la luz mi trabajo es asegurarme de que nadie se ponga demasiado serio porque cuando los humanos hacen esto se vuelven demasiado reservados en lugar de sentir empiezan a pensar demasiado ahora mismo siente todo lo que puedas abre tu corazón y asimila a cada aspecto del mismo una vez que hagas esto último cierra la burbuja del tiempo en el futuro cualquiera podrá abrirla en cualquier momento para incorporar su energía a lo que acabamos de agregar con el mayor de los honores les pedimos que se traten con respeto también que se cuiden unos a otros en cada oportunidad para que jueguen bien juntos a medida que crean este hermoso juego nuevo queridos bien hecho espavo los quiero mucho soy en sigue hablándoles el observador el observador movimientos críticos saludos queridos soy el observador y en este día me uno a ustedes con gran orgullo en tu planeta ya has movido el resultado de muchas cosas que estaban listas para suceder todos los días está ocurriendo más resulta fascinante ver cómo te traemos ideas y te damos conceptos sin embargo en realidad todo lo que estamos haciendo es ayudarlos a enfocar su atención porque ustedes son creadores conscientes toma estas ideas tráelas a tu ser solo trabaja con ellas y expresa este amor así puedas de alguna manera manifestarlas en tu vida realmente es un momento mágico sabemos que en el planeta tierra hay muchas dificultades pero en estos tiempos también se está elevando el corazón humano estás percibiendo el surgimiento de más historias de un heroísmo emanado desde el corazón que hacen relucir la verdadera luz del planeta tierra queridos realmente este es un hermoso momento para estar allí sepan que en esto todos y cada uno de ustedes tienen una parte en ello en los próximos años sucederán muchas cosas habrá movimientos críticos que afectarán no sólo el planeta tierra también a todo lo que es porque todos y todo está conectado y cuando eres capaz de usar de sentir y de trabajar regularmente con esta conexión no hay nada que no puedas hacer este tiempo está aquí y ahora en este momento en el planeta tierra existen todos estos desafíos todavía hay más por venir sin embargo cuando das un paso adelante creas algo único todos los días puedes crear en tu entorno o en el lugar donde vives o en tu trabajo te invitamos a hacer exactamente esto en este tiempo así puedas construir a tu alrededor el mundo que deseas a menudo cuando meditas sea que estés en tu hogar en el trabajo creas a través de tu propio espacio sagrado queridos este ahora es el momento para que comience a manifestarse una y otra vez la magia que han creado además durante este proceso están recibiendo ayuda antes les hemos mencionado esto pero ahora está empezando a suceder cada vez más estás en un planeta de libre elección la gente no puede simplemente venir a la tierra y decir oh voy a ayudar voy a entrar y arreglar las cosas no funciona así simplemente no es posible hacerlo en un planeta de libre elección en el comienzo del planeta tierra hubo seres de seis razas paternas que en realidad formaron los cuerpos físicos que están usando de esas seis razas parentales solo quedan cuatro por el momento las demás se han ido pero volverán y reencarnarán al unísono como un grupo hay momentos en que los espíritus encarnan juntos para lograr cosas de las que ni siquiera eres consciente y ahora eso está sucediendo se está produciendo una alineación para ofrecer una ayuda más directa sin interferir en realidad a veces pueden tu camino sino para darte ideas para abrir puertas y dejarte sentir el viento de la nueva energía estas son las cosas que hacemos desde este lado del velo les traemos oportunidades por ello te decimos que en los últimos tiempos más que antes has tenido muchas posibilidades por eso debes agradecer los tiempos difíciles porque en esos períodos es cuando los humanos cobran vida cuando ven estás a punto de alcanzar tal nivel de despertar en el planeta tierra lo cual es interesante porque aunque estés de acuerdo con un argumento de cualquier tipo y te sea imposible hablar de ello cuando das el siguiente paso miras el panorama general y eso deja de importar porque todas esas cosas se corrigen solas a veces tarda unos pocos años y otras veces muchos más pero las cosas siempre se corrigen a sí mismas ya que así es tu humanidad la vida es autocorrección lo que primero te desafía luego equilibra tus energías queridos ustedes tienen ayuda sean conscientes de ello sepan que están más seguros de lo que piensan estos son los tiempos para que hables con tu corazón no es que tendrás a todas las respuestas porque con suerte todavía estás buscando y esta hora es el momento que debes escuchar a tu corazón en él cargas algo del hogar que sólo tú podías tener por ello este es un hermoso momento para que estés aquí pronto les traeremos al siguiente nivel del juego esa parte donde todos podrán crear juntos queridos sepan que cuando se toman de la mano crean exponencialmente y sucede a un ritmo increíble por eso todo lo que necesitan es la conexión que ya tienen para fortalecer esa conexión simplemente deben reconocerla y hacerla crecer también requieren saber que nunca están solos en este planeta jamás lo están sinceramente deseamos que dejes de esforzarte tanto para estar solo todo el tiempo estamos aquí y a tu alrededor te abrazamos cuando no puedes sostenerte a ti mismo te ayudamos a recordar cuando no puedes sin embargo no te dirigimos porque ese es tu trabajo el nuestro simplemente consiste en estar aquí para ayudarte a recordar quién eres realmente y por qué has venido a la tierra queridos estos son grandes tiempos y ustedes son seres muy grandes con el mayor de los honores nos sentamos ante ti porque tu lugar ha sido reservado bienvenidos a casa sepan que ustedes nunca están muy lejos de nosotros estamos justo sobre tus hombros con el mayor de los honores les pedimos que se traten con respeto que se cuiden mutuamente en cada oportunidad y que jueguen bien juntos mientras dan un paso ahora es es pavo somos en y el observador del grupo a través de steve roter existe la necesidad de abandonar la racionalización de la información para no caer en el estrés mental ya que solo podrás descifrar el mensaje si estás mentalmente tranquilo la mayor parte de la información está codificada y dirigida al despertar de la humanidad en la superficie y en los planos sutiles cuando estés centrado en el corazón podrás comprender la energía de estos mensajes incluso si la mente racional no puede entender el significado de algunos términos utilizados en el nivel superior podrás comprender la energía de los mismos los Gracias.